Pues justo vamos a hablar de la energía de esta corcholata. Ya está con nosotros, como cada lunes, Paco Padilla, el analista de rostros. Hoy tenemos a Ricardo Monreal. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días. Mucho gusto, Quique. ¿Qué podemos entender del rostro de Ricardo? Aquí, pues, bueno, tenemos claro toda la información. Ahorita, inclusive, estamos viendo lo que dice, lo que hace. Tiene una capacidad verbal, tiene una capacidad verbal muy buena. Y, bueno, lo primero con lo que comenzaremos es con ver sus características. Tiene una estructura de ideas por su tamaño de la cabeza, su testa. Es receptivo y adaptable. Eso le da una facilidad para que pueda tener una mejor comunicación, inclusive en aspectos de confrontar, en aspectos de dar una capacidad de respuesta rápida. Para el debate. Exactamente, para el tema de debate en cuestión política, bueno, es importantísimo. Vemos que tiene también intelectualidad que le suma, que es capacidad de analizar rápidamente. Vemos que tiene aquí las rayas de análisis, que son importantes. Y, pues, bueno, también tiene la capacidad de aprender, ir aprendiendo de lo que le van diciendo. Va tomando información y lo va tomando en consideración para dar una respuesta. Y luego también vemos que tiene una característica importante, que es la capacidad verbal, de la que hablábamos, facilidad de relacionarse. Es muy fácil que se relacione y tenga un contexto de empatía con las personas rápidamente. Eso se desarrolla claramente por el tamaño de la cabeza, que tiene que ver, obviamente, con el tamaño del cerebro. Muchas veces hablamos del marco del rostro, hablamos de las características, pero en este caso, él tiene una capacidad por su tamaño de cabeza. Es cabezón, ¿no? Puedo decirlo de esa manera. Luego, su frente, tenemos facilidad de palabra. Es una persona que contextualiza fácilmente, entra en contexto y del contexto saca información y toma una resolución y por eso da una información verbal rápida, ¿no? Luego nos iríamos a lo que sería sus cejas. Deja la frente, vamos con las cejas. Nos vamos con las cejas. En las cejas encontramos que tiene, es una ceja que parece un candado. Esa ceja es de una persona que le gusta dar seguridad, pero al mismo tiempo la pide, ¿no? Si no se siente seguro, es una persona que tampoco va a brindar esa seguridad. Tiene que ver una contextualidad de facilidad de las dos partes, ¿no? En esa lo vemos también. Vemos que en las orejas es mal escucha porque tiene un poquito separado del cráneo de las orejas y es mal escucha en los dos aspectos, tanto en aspecto íntimo como en aspecto público. Entonces, una persona que a lo mejor si le quieres llegar con una idea, no le tienes que llegar con las palabras, tienes que llegar con algo gráfico. Es más fácil que a lo mejor gráficamente entienda la información o en lectura. Inclusive él escribe mucho. Él se la pasa escribiendo. Vemos que también las mejillas, vemos que tiene, por el aspecto bajo de las mejillas, es un aspecto como de confort, como de zona de me gusta la buena vida. Esta parte baja la tiene desarrollada, que es la parte baja de las mejillas. Y es una persona que le gusta, pues bueno, que las cosas sean confortables para él, ¿no? Estar cómodo vestido, estar con la comodidad de todo. Y bueno, vemos en el nasolabial que hemos visto en todos los candidatos y en todas las corcholatas, lo tienen desarrollado. Todos son territoriales, todos van a la defensa de su hueso, pero es que la garrón va a estar buena ahorita, ¿no? Con toda la información que están sacando y con todas las cuestiones de la energía, en este caso, ¿no? De Monreal. Y pues bueno, nos vamos por último a lo que son los labios. En los labios vemos que tiene una coloración especial, que es una coloración como amoratada, como sangre coagulada. Y eso se puede lograr solamente con la contención de ira. Es una persona que tiene control sobre sí misma, pero sí está conteniendo constantemente su ira, porque a lo mejor él quisiera dar 20 mil respuestas más por esa verbalidad que tiene tan grande, pero las contiene, las contiene. Y esa contención le provoca un apretar, y el apretar le provoca que los vasos se rompan y tenga esa coloración. Pues bueno, vemos que es un rostro muy compensado, intelectual, verbal, y pues bueno, con todo lo que está diciendo ahorita, pues nos damos cuenta, ¿no? A ver qué pasa después. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Vamos ahora con Muna.